...especies animales están en extinción porque los ambientalistas no les han dado la importancia que se merecen, esa sería la literal A, voy a repetir la pregunta porque creo que quedó mal de vida, muchas especies animales están en vías de extinción porque, ahí habría que completar la oración, A, los ambientalistas no les han dado la importancia que se merecen, B, los hombres están contaminando los ríos y los males, C, el reciclaje de sólidos desechables es cuestión de los seres humanos. Ellos aquí, yo no llegué hasta esa etapa, eso ya lo hizo Rafael, él puso la respuesta como la B, la posible, ¿vale? Gracias maestros, allí de todas formas, digamos que como ejercicio estaba bien, sin embargo salieron de la orientación, ¿no? ¿Cuál es la orientación? Una actividad cotidiana, ¿sí? Ellos sí se fueron por la parte más académica, ¿no? Obviamente asumo que hay maestros allí de lenguaje, ¿no? Yo le voy a dar un ejemplo, pero ya él había avanzado un poquito, cuando se habla de reconocer la hipótesis, una de las formas que el estudiante cotidiano le decía yo que en inglés, si yo le digo a usted, sálgase, el niño tiene que saber cuál es la hipótesis que estoy manejando y la hipótesis para él tiene que ser justo acá adentro, ¿sí? Más o menos esa sería la clase, y eso se ve mucho en los verbos razales y en las órdenes, en las frases imperativas en inglés, ¿ya? Cuando tienen que resolver problemas tipo índice para escoger el verbo apropiado, entonces a partir de qué hipótesis voy a resolver la pregunta o voy a contestar con un cuestionamiento. ¿Listo? Sí, claro, todo el tiempo, o la mayoría del tiempo, nosotros como maestros leemos textos, los entendemos, ¿no? Pero cuando uno habla de la hipótesis cotidiana sabe cómo más de lo que hace todo el mundo, ¿no? Pero bueno, es válido. De esta forma allí, en el tema del aprendizaje que estaban evaluando tenía algo que ver con la lectura de los textos, ¿no? y entender el texto, interpretarlo. Pero en la pregunta que construyeron, había una información muy pequeña para responder, era casi que solamente el enunciado, entonces digamos que ahí le faltaba contexto. Pero bueno, vale, muchas gracias. ¿Alguien tiene